¡Suscríbete al canal! 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 internacionales, a dar cursos en la Universidad de Monterrey sobre cómo aliviar este problema en las personas que se declaran que lo son. En fin, Nuevo León o Monterrey, porque casi ya no sabemos decir que Monterrey es el Estado, y Monterrey es la ciudad, estamos así como cuando salimos de aquí, todo el mundo habla, nadie conoce qué es Nuevo León, todo el mundo conoce qué es Monterrey, porque somos el Estado más centralizado de todo el país. Hablamos de apertura, pero una apertura en la que excluimos a todos aquellos que no son blancos y ojitos verdes y no sé de cuánto. Pues en esas dinámicas están la mayor parte de los artículos de San Juana, pero yo creo que la gente que vino aquí la quiere escuchar a ella. Muchas gracias. 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 Gracias.